Esto surge un poco de la idea del ingeniero Casa Fuch, quien sufrió la enfermedad del paludismo creada por los mosquitos. Entonces, un poco de idea de él es de hacer las plantaciones. De esto tomó, esa idea la tomó el doctor Antenor Álvarez, que en su momento estaba como director del Consejo de Educación. Entonces, ¿qué hace? Manda a plantar esta fecha, 9 de agosto 1903, mil eucaliptos por los distintos chicos de los alumnos de las distintas escuelas. Así toma vida el Parque Aguirre, con sus mil eucaliptos para absorber la humedad. ¿Cómo surge esta iniciativa de escribirle? Claro, imaginas, cumple 100 años el Parque Aguirre, no podía pasar desapercibido. Entonces, aquí los compañeros, conociendo un poco, que a mí me gustaba la música, crear cosas, me encomiendan hacerle algo para el parque. La letra resalta las actividades, un poco la vida de los ciudadanos aquí de Santiago del Estero. Don Hugo, ¿y se anima más o menos a cantarnos un poquito a capela? Quien no dejó sus pasos desde la dulce infancia, y gordo en sí momento de una bella ilusión, quien no anduvo gozando y viviendo esas instancias, en Timiparque Aguirre, lugar de ensoñación, albergue de familias, en siestas domingueras, también la primavera nos dio su cita allí, el partido de fútbol, esa mateada amena, una guitarra suena y canta alguien por ahí. Con sentimiento evoco tu encanto sin igual, eucaliptus frondosos, la maca, el tobogán, allí el primer encuentro de amor de colegial, en Timiparque Aguirre viví más que soñar. ¿Qué significa para usted el Parque Aguirre? Y forma parte de la vida de todos, de muchos de aquí, desde la infancia, y si se quiere hasta la vejez, es parte de mi vida, seguro, seguro, sí, con un dedo, mi vida de la mayoría de los ciudadanos de aquí.